Vamos. Poliedros regulares, que es un poliedro. Poli significa muchos, hiedro lado. Un poliedro es una figura que tiene muchos lados. Por ejemplo, voy a dibujar una caja. Cajita. Y aquí viene un regalito. ¿Cómo se llaman los puntos donde se unen tres líneas? Vértices. ¿Y las líneas? Aristas. ¿Y los planos? Planos. ¿Caras? Caras. Está una cara lateral, lateral, la cara superior. Por detrás está la cara inferior. Y así. Esas son las partes. Poliedros es un cuerpo geométrico. Cuyas caras son polígonos. Y luego están los regulares. Los regulares no que estén malos ni nada. Se llaman regulares porque todas las caras son iguales. Las caras son polígonos regulares, es decir, que todos los de al lado miden lo mismo e iguales. Y son los cinco famosos de toda la vida. Tetraedro es un triángulo con otros terraedros. Tetraedro. Octaedro. Yo lo dibujo así. Yo pongo un cuadrado. Y le hago una para arriba y otra para abajo. Y uno aquí. Uno, dos, tres. Y el otro por detrás. Tres y el otro por detrás. El icosaedro. Bueno. El icosaedro no lo puedo dibujar así tan rápido. Ni tan fácil. El cubo sí. El cubo lo dibujo a todo el mundo. Un cuadrito, otro cuadrito en medio y estira. Uno, dos, tres y cuatro. Esto es tetraedro. Tetra significa cuatro. Tiene cuatro caras. El octaedro tiene osso triángulo. El cubo tiene seis caras. Y el icosaedro tiene veinte. Veinte triángulos. Y el dodecaedro. Dodeca son doce. Doce pentágonos. Lo de dibujarlo se me escapa a mí mismo.